Ya por la tarde hemos empezado a ver los primeros diseños, las primeras propuestas, desfilando aquí en el Hotel NH Palacio de la Merced, desfilando por esta pasarela Otoño-Invierno 2010. Los primeros en salir a la pasarela esta tarde, en inaugurarla, han sido los diseñadores emergentes. Tan solo dos desfiles, dos diseñadoras, en este caso la leonesa Susana Escribano y la vallisoletana Laura Ribón. La pasarela de Burgos cobra vida, aunque los primeros diseños son negros. Obra de la leonesa Susana Escribano, inspirada en el gótico punk. Un gótico casual, con aires bohemios, inspirados en tiempos de romanticismo y oscuridad. La otra creadora emergente, la vallisoletana Laura Ribón, presenta Miss Carrusel, más romántica que otras veces menos basada en el negro y con una combinación de tejidos trabajada. Basada sobre todo en los volúmenes y en los ondulados. Me he querido basar un poco esto porque siempre me iba más hacia las líneas rectas. El trabajo de los diseñadores se realza con el maquillaje y la peluquería, tensión y rapidez en la trastienda para que todo esté a tiempo. Ahora los equipos que tenemos a Burgos son gente que sabe hacer tanto pelo como maquillaje. Eso supone que es mucha más efectividad, mucho más rápido y que todo el mundo, si te das cuenta y lo veis ahí detrás, se está apoyando unos a otros. Las modelos Helen Lindes y Natalia Zavala ponían su granito de arena para lucir las colecciones de las diseñadoras emergentes. Las modelos Helen Lindes y Natalia Zavala ponían su granito de arena Suscríbete al canal.